Muy divertida Dice... Dos bolas De billar idénticas chocan Una de ellas está sobre el eje de Asisa Y en reposo Una bola floja Dice... Calcula la velocidad de ambas bolas Después del shock desde la primera sale formando Un ángulo de 60 de los horizontales Y la segunda uno de 30 Vamos a ver Una está quieta Me llamanle masa A Y la otra viene La velocidad inicia de 5 metros por segundo Y después Te sale esta para acá Esta, la primera sale formando Un ángulo de 60 grados con la horizontal Y la otra de 30 No te dice esto Pero es obvio que tienen que salir así No van a salir los dos para allá No tiene mucho sentido Y me pegan la velocidad de ambas Principio de conservación de la cantidad de movimiento Vamos a ver Pero en los dos ejes Hay que tener en cuenta los dos ejes En el eje X Vamos a ver La masa de A ¿Cuánto miden las masas? Ah, que son idénticas Entonces la masa se va a ir a farimona Pero bueno, la voy a poner M No es M A ni M B Es M Por la velocidad inicial de A Que es 0 Más M Por la velocidad inicial de B Que es 5 Tiene que ser igual a La masa por la componente X de esta Que va a ser V De A Por Coseno de 60 ¿Sí o no? Más La masa Por la velocidad de B Por el coseno De 30 ¿Vale? ¿Y el coseno por qué? Porque estoy en el eje X La componente X de la velocidad es esta ¿Sí o no? Y voy a poner el eje Y aquí abajo Porque no No me cabe Eso me lo dijo uno al otro día Es que Y En el eje Y es 0 ¿Vale? Y eso tiene que ser igual a La masa Por la velocidad de A Por el seno de 60 Menos Voy a poner menos Pero si pusiera 330 Sería lo mismo Masa por velocidad de B Por seno de 330 O seno de 30 Y ya está Me queda 5 Igual A V A Por Coseno de 60 0,5 Más Me queda Un sistema Que yo Como estoy flojo Ya con la edad Y tengo Esta super calculadora Que lo podría hacer Pero es que no tengo ganas Entonces como tengo esta super calculadora Torre Chulona Sistema Número incógnito 2 Queda Vamos a ver 0,5 Raíz de 3 Partido 2 5 Y Raíz de 3 Partido 2 Menos 0,5 0 Y mira que la velocidad de una es 2,5 Métro por segundo Y la otra 4,33 Pim pam 1 2 3 2 2 4 1 Lineal 9 10 10 11 11